Mi cuartos inventan las canciones al descubrir el sonido del lápiz escribiendo sobre mí Las mañanas muy cortas el sonido de Joaquín, el aire con olor es que me puedo perseguir No sé si me hacen feliz, ni lo puedo descubrir Con la guitarra en las manos pinto este libro para ti E-o-e-o-e-o-e E-o-e-o-e-o-e Esa parte del E-o-e-o la quería súper bonita, que la segunda vez la cantaré conmigo, ¿vale? E-o-e-o-e-o-e-o... Con ti me choquería suena, feliz de Amélit viajar con ese novo que se marcha de París Mi ropa con tu ropa poder verte sonreír, las luces de la noche escuchando me gemir No sé si me hacen feliz, ni lo puedo descubrir Con la guitarra en las manos pinto, es texto para ti Alfonso y sus canciones, el cantista de Adelín Ideas perseguidas sobrevuelan el jardín Cantar hasta quebrarme en algún sitio de Madrid Concierto en el cuesta, todo empezó ahí No sé si me hacen feliz, ni lo puedo descubrir Con la guitarra en las manos pinto, es texto para ti Cantar hasta quebrarme en algún sitio de Madrid Concierto en el cuesta, todo empezó ahí Cantar hasta quebrarme en algún sitio de Madrid Concierto en el cuesta, todo empezó ahí ¡Vámonos! E o e o e o e o e o e e o e e o e e o e e e o e 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 E-o-e-o-e, e-o-e-o-e-o-e ¡Vola ahí! E-o-e-o-e-o-e, e-o-e-o-e-o-e E-o-e-o-e-o-e-o-e No sé si me hacen feliz Ni lo puedo descubrir Con la guitarra en las manos pinto Este rito para ti Para ti, para ti Para ti, para... ...mí ...mí